Bienvenidos amigos y amigas a mi canal. He tenido oportunidad de montar un teclado desde cero. De nuevo confié en Denshi Electronic para el kit y posteriormente adquirí por internet un set de teclas. Lo desmonté y le realicé las mismas modificaciones que he hecho en mi teclado. Goma eva, contrapesos, ver las zonas en las que podía mejorar un poquito todos esos detalles que ya hice en mi teclado y que han contribuido a que mejore sensiblemente. Me pareció que el color blanco de la placa donde van los switches no pegaba demasiado bien con la idea que yo tenía para el teclado. Así que quité la pintura, lo pulí y quedó el color del metal. Unas zonas un poco más doradas, otras un poco más plateadas. Me gustó. Después realicé una técnica básica que se suele hacer en estos casos que es la de colocar por la parte interior de la placa esa cinta de tela que hace que las estabilizadoras no golpeen con el metal directamente reduciendo el sonido y las vibraciones de las estabilizadoras que es desde mi punto de vista uno de los sonidos más molestos que hay en los teclados. Estas cosas no las pude hacer en mi Huntsman porque no tenía acceso y como os comenté en aquel vídeo no quise desmontar los switches. Siempre hay que poner detalle en esos pequeños detalles que es lo que marca la diferencia. Una vez concluido el proceso relativo a la base del teclado, a la PCB y a la placa de sujeción de los switches, volvemos a montarlo. Cambié los estabilizadores originales, los engrasé bien. Se trata de unos estabilizadores EpoMaker Everglide Panda. Me parece que tienen mucha calidad, no son caros, las estabilizadoras tienen un aspecto formidable, bañadas en oro. Los lubricamos bien, con detalle y cuidado y los colocamos. ¡Gracias! 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 El proceso de los switches es laborioso. Hay que desmontarlos uno a uno, colocarlos en la estación de lubricado y con paciencia ir lubricando. La parte inferior, los muelles, la parte donde va colocada la tecla, la parte superior. Coloqué en los switches esos pequeños film de plástico. El resultado final ha sido óptimo. La parte inferior, los historically, la parte inferior, la parte inferior, la parte inferior, de la parte inferior, la parte inferior y la parte inferior. ¡Nos vemos! y posteriormente colocarlos en la placa del teclado como podéis comprobar se trata de una pcb hot swap no hay que soldar los switches eso sí tienes que tener cuidado al colocarlos ya que si no lo haces bien se doblan las patillas y el teclado no funciona bien después las keycaps se trata de unas acco wave me encanta la combinación de verde azul verde fosforescente ha quedado un teclado colorido y a la vez sobrio me gusta muchísimo bueno lo Gracias por ver el vídeo. El teclado ha quedado soberbio. Podéis disfrutarlo en estas imágenes. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!